el programa de hoy familias unidas en el amor nuestro invitado wison hernández nos orienta sobre los conflictos en el hogar para resolver un conflicto es importante tener en cuenta algunos aspectos el primero determinar en qué momento del conflicto se encuentra es decir en el momento de escalada o de competición las personas quieren resolver su problema a partir de sus intereses propios sin tener en cuenta los intereses o los sentimientos de la otra persona de otro lado cuando se llega al punto muerto de incertidumbre las personas están tan frustradas que ya no tienen ideas para resolverlo mientras que cuando llegamos a la etapa disminución o cooperación las personas ya se dan cuenta que es necesario ceder en sus intereses y escuchar los intereses de la otra persona para resolver la situación del conflicto lo más reciente en noticias las familias normalistas amanecen orgullosas de pertenecer a esta hermosa tierra hacia unos instantes le han otorgado el premio a la familia más unida nico el machado nos informa desde el lugar de la noticia informando desde esta hermosa tierra la tierra de la cucharita o invitamos a así para que nos cuente por qué su familia está más unida que nunca mi familia en esta época está más unida ya que había un diálogo continuo nos hemos involucrado en cosas que no hacíamos antes aprendimos a apreciarnos más en familia en estos tiempos de confinamiento también hemos aprendido a darle solución a las diferencias que se presentan como es normal en todas las familias preguntamos a los papás acerca de los conflictos más frecuentes durante esta época de 40 la diferencia de edades entre mis hijos todo es muy marcado en ellos quieren su espacio y a veces hay la posibilidad de que lo tienen y en otras no el otro también otro de los conflictos es que al tener actividades académicas y actividades de casa como sabemos que estaban estudiando presencialmente pues están muy dedicados al académico pero ya aquí en casa les delegamos funciones y eso ha sido un poquito de conflicto para poder llegar a un buen acuerdo qué solución han buscado desde el hogar siempre tenemos la costumbre de darnos escucharnos de pronto ver en que estamos fallando y pues mejorar para tener un desarrollo integral mucho mejor en la familia nos hemos sentado con con mi esposa y hemos analizado las edades de nuestros hijos las capacidades que ellos tienen nos vemos hacia nosotros mismos también porque sabemos que somos ejemplo para ellos qué importancia ha tenido el manejo de las relaciones interpersonales en tu familia la familia no solamente es un grupo de personas sino va más allá que es el respeto el amor el cuidado la familia escucha y es parte de la la solución hasta pronto